y y y y y y y y y hola que tal mi gente yo soy chile la chica y hoy me encuentro con cancho oliva meñique bueno mi gente el mono que dos mamá o molido muestra para allá él cree que él cree que estábamos allá tirados pero le vamos a hacer una broma si estamos viendo lo que está ahí esos m de vaca y le vamos a coger y le vamos a hacer una lentecita facial se la vamos a echar en la cara así que esperen el video manos a la obra estoy pensando en ensuciarme las manos de pupus estoy partiendo el pudir y 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